Bien, nos encontramos a las afueras de la posta del distrito de Vistalegre, donde una ciudadana pues acudió con su menor hija de tres años. Ella contaba con un grado de fiebre, pues en un estado de salud un poco delicado y pues la ciudadana denuncia que no la quisieron atender. ¿Cómo está señora? Bienvenida. Buenas tardes señorita, mi nombre es Mariela Díaz Roca, en lo cual yo vengo a la posta y no me quisieron atender porque mi hija viene con malestar de cuerpo, fiebre y me dicen que no hay ningún doctor. Y yo le digo, ¿me podrían dar algún medicamento o pasar algo a un doctor? Y me dicen que no. Y bueno, yo paso a la otra señorita y la otra señorita me dice, saca una cita para mañana. Y yo le digo, señorita, ¿cómo voy a sacar una cita para mañana? Le digo, mi hija está con fiebre, está con malestar de cuerpo. No, no te podemos atender porque no hay ningún doctor. Eso es lo que me dice. Y no es la primera vez que me pasa, siempre me ha pasado. Yo también he venido con fiebre. Me dicen que no hay ningún doctor y me dan simplemente pastillas para la fiebre. ¿Usted tiene así su pequeña también? Sí, sí, sí. ¿Y aún así no recibe atención? No, no. Siempre me ha pasado esto. No es la primera vez que me pasa esto. ¿Y usted se ha dirigido hacia el hospital de Nazca para ser atendida? Sí, pero en el hospital me dicen, ¿por qué no te acercas a una posta más cercana de tu domicilio? Y en lo cual yo le digo, no me quieren atender porque no hay ningún doctor. Y entonces por eso yo acudo al hospital y me dicen, eso es lo que me dicen, que tengo que acercarme más cercano a la posta. ¿Y su niña ahora cómo se encuentra? Sí, ahorita está con, en la noche está con fiebre, ahorita está con malestar del cuerpo. Lo siento también un poco de fiebre que tiene y moquito, gripe, todo, la garganta más que todo. Ella solo tiene tres años, ¿verdad? Sí, solo tres años. ¿Y usted teme que se empeore? Que se empeore más porque yo trabajo en las mañanas y salgo a las dos de la tarde a mi trabajo y yo no puedo traerlo en la mañana. Eso es lo que le dije a la señorita, no, no hay ningún doctor. ¿Y su esposo? Él trabaja, trabaja así en taxi, movimientos de eso. Entonces, pues, ¿qué es lo que le pediría al director de esta posta médica, a quien está encargado y al personal de salud? Yo le diría a un doctor, supuestamente, debe haber las 12 horas que es su trabajo, debería de estar aquí para que atienda a los que vienen, ¿no? A atenderse los niños más vulnerables, ¿no? Yo, bueno, esa es mi indicación, mío. Eso es lo que todos me dicen a mí. Nos comunicamos telefónicamente con el doctor Nils Guamantumba, encargado de la posta médica de Vista Alegre, quien se mostró sorprendido por esta situación y declaró que el trato del personal de salud hacia la población debe ser respetuosa. Además, señaló que existe un libro de reclamos en el que cualquier ciudadano puede presentar su queja. Finalmente, Mariela Díaz y su menor hija pudieron ingresar al centro médico para ser debidamente atendidas.